Dentro de la estructura de la flor podemos hallar diferentes elementos, como los filamentos. Consisten en la parte estéril del estambre y se encargan de sostener a las anteras o sacos de polen en su ápice para favorecer la reproducción de la flor. Los filamentos del estambre se encuentran ubicados junto al núcleo de la flor, donde se localiza el gineseo. Además, los filamentos presentan una estructura en forma cilíndrica y fina, aunque existen especies donde se presentan en otras formas, especialmente de lámina, siendo algo más anchos y gruesos. ¡Gracias!